Trabajando como rescatistas y con ayuda de voluntarios de todas partes, las personas evacuadas de las aldeas afectadas por la erupción del volcán de fuego han emprendido las tareas de rescatar a los cuerpos sepultados por el material piroclástico, luego que las autoridades sacaran a especialistas en rescate y bomberos de la zona. Ya se está viendo llegar personas a ayudar a los familiares a buscar a sus víctimas. En maquinaria solamente privada hay, hay que pagar 100 tzales por hora de maquinaria. Lo que hace una maquinaria es como el trabajo de 25 o 30 personas, así que todos estamos optando por juntar, recaudar fondos. Es aquí donde ahorita se necesita mucho apoyo para que no se declare una zona inédita. Se ha hecho viral el testimonio de Humberto Ron, un voluntario español que llegó a la zona cero a colaborar con el rescate de cadáveres, quien usando dos corbatas protestó por la inoperancia de los políticos y el gobierno en la zona. Y la idea de colgarme la corbata y llevar todo el tiempo con ella es precisamente como método de protesta. Porque bueno, los políticos han hecho poco, la gente de corbata realmente aquí no está. Aquí lo que estamos somos los de a pie, los que estamos unidos al pueblo este guatemalteco y a su problema y a su desastre y ellos no vienen aquí a nada. Ni tan siquiera, bueno, se acercan ahí al pueblo para hacerse la foto y se marchan. Se confirmó que una niña de los seis menores víctimas de la erupción que fueron trasladados al hospital de Galveston, Texas, murió producto de complicaciones en sus vías respiratorias por las quemaduras.